La humanidad como la conocemos ha tenido que hacer unos saltos en la evolución. Como es bien sabido, los humanos surgieron de una especie denominada Australopithecus, que significa ir a huella antes era un chango. Pero con el pasar de los años, la raza humana ha crecido en términos científicos. Hemos dejado de ser simples simios para seguir al paso de la evolución llamándonos Homo Sapiens, que significa cien pies gay. Pero como no éramos cien pies, pasamos al siguiente nivel para convertirnos en los humanos que ahora somos. Pero para todo siempre hay un límite. Y ahora, este año 2019, hemos terminado nuestro ciclo de evolución. Sí, sí, qué padre. Este es un video de Misa Sinfonía en una clase de historia, ¿ok? Chavos, personalmente siento que hemos llegado al límite de la evolución como especie. Ya no hay más allá de lo que podemos ser como humanos. Hay científicos que dicen que nuestro dedito del pie va a desaparecer porque lo golpeamos mucho con los muebles. Hay gente que dice que vamos a colonizar Marte, que vamos a aprender a hablar con la mente, que vamos a aprender a encender el boiler sin quedarnos sin cejas. ¡No, güey! Ya no hay más allá. Hemos llegado al tope evolutivo. Y me convenzo todos los días que entro a Internet. Porque dime la verdad, ¿qué especie a su máximo nivel evolutivo puede arreglar cosas con ramen? Te dejo la tarea, te doy una pista. ¡Nadie más que los humanos, güey! Y el puto Internet está plegado a estos videos hoy en día. Yo sé que toda la gente que usa Internet los ha visto. Yo sé que incluso la gente que no usa Internet ha visto estos videos. Se han popularizado unos videos de unos chinos que están reparando cosas con ramen. ¿Tú sabes esa maruchan seca con la que hacen fideos esos para comer? Cada que me meto, en cualquier red social, en cualquier página, han hablado o están hablando de alguien que esté reparando algo con ramen. Así que ya, güey, ya. Es el límite. Ya no habrá nada después de esto. Pero igual, desde que vi mi primer video de alguien arreglando cosas con ramen, quedé impactado de su simpleza. Y es por eso que hoy quiero hablar acerca de esto en el canal. Quiero analizar unos cuantos videos de gente arreglando con ramen. Y claramente comprobar la veracidad de esto. Es curioso, ¿no? No es la segunda vez que hablo de ramen en mi canal. La primera vez fue cuando Rola y yo nos estábamos muriendo por un ramen picante. ¡Dia! ¿Hueles ese cáncer? ¡Huela con su mate! ¡Echale a Ema! ¡Esto es una mala idea! ¡Saca la puta leche, Rola! Dejaré el link de aquí arriba por si lo quieres ver. Pero en fin, vamos a ver cómo reparar cualquier cosa con ramen. Bueno chicos, antes de empezar a hacer este análisis, quiero dejar algo muy en claro. Y es que toda la gente que arregla cosas con ramen son chinos. Así que de primera instancia sabemos que están haciendo trampa. Porque hacer chino es trampa. ¿Has visto a los chinos haciendo el cubo de Rubik? ¿Cómo lo hace tan rápido, eh? Si ni los ojos abiertos tiene. Porque está haciendo trampa, ¿me? Digo, ya pues, vamos a ver los videos. Empecemos con este ejemplo de alguien que va a arreglar al parecer una mesa a la cual le cayó un puto meteorito. El cual claramente es chino. Y se preguntarán ustedes cómo es que sé que es chino. ¿Acaso serán los adornos esos de barquitos chinos? ¿O que tengan el logotipo de TikTok chino? ¿O que el usuario se llame Xiu Bang Drung? ¿O acaso es que estén hablando K-pop? Pues no chicos, yo lo sé porque está usando una madera de caoba china. Que solo se da en Chingang Sen. El árbol nacional de China. Bueno, vamos a ver esta mierda. Lo primero que hace este chino es romper toda la maruchan y atascarla directo en el hoyo. Una vez rellenado agarras el condimento de la sopa con todo y verdura. Después le pones las lágrimas de la virgen. Y esto hará que se endurezca, lijarás y pintarás sobre la plataforma uniforme. Para dar como resultado una mesa que quedará como nueva. Como si nunca lo hubiese pasado. ¿A qué chingado? ¿Entienden a lo que me refiero con esto de la evolución? ¿Cómo chingados se dieron cuenta de que pueden arreglar cosas con ramen? Vamos a buscar otro ejemplo como este. Este es un carnal que tiene un lavamanos roto. La cual me hace un poco de río de no saber cómo diablos le pasó eso a este lavamanos. O sea, fue un golpe muy duro, güey. Soy un chino, me voy a cepillar los dientes con mucho cuidado. Ups. El asunto es que cualquier persona en el mundo lo que haría es quitarse la mano y poner uno nuevo. No es gran cosa. Contratas a un plomero que lo haga por ti si quieres. A menos a que seas chino. Nuestro compa chino agarra un chingo de ramen. Se lo incrusta ahí mismo. Le pone el camaroncito seco y la verdurita. Le echa agua bendita y para terminar lo pinta. Ok, sí. El resultado es bueno. Parece que no le pasó nada, pero estamos de acuerdo que sigue siendo ramen. Oye, güey. Entré a tu baño y las cucarachas se comieron medio lavabo. Además, el ramen no se aguada con el agua, güey. Pincher, Bruce Lee. Ve y cómprate otro. No seas huevón. Miren, ese es otro ejemplo. Fue un golpe algo fuerte al carro, pero no hay problema. Puedes llevarlo al taller y... Oh, ok. ¿En serio este vato arregló un golpe de su carro con ramen chinos? Y espero que también hayas arreglado al siervo que estaba caminando en la calle cuando lo atropellaste. ¿Cómo chingados le hiciste ese golpe a tu carro? Y ni siquiera es un carro cualquiera, güey. Es un BMW. Debes tener dinero para tener un BMW. ¿Entonces por qué piñas arreglas tu carro con ramen, güey? A menos a que tengas que darse un dinero para comprar un BMW y solo te quede ramen en la vida. Vamos a ver otro ejemplo. A este carnal le falta un pedazo de piso. Y agarra chingazos el cubo de ramen seco contra el piso. Y mete toda la verdurita y el condimento de plástico en el del hoyito. Bueno. Hola. Al parecer llegó el plomero, chavos. Qué bueno, güey, porque tengo como 15 días sin bañarme. Y quiero oler a rosas para ustedes. Así que ya vengo. Bueno, ya volvimos. ¿De qué estamos hablando? Ah, sí. Gente que arregla cosas con ramen. Ah, claro que sí. El vato que mete la sopa en el hoyito del piso. Le echa el condimento. Las lágrimas de Dios. Y la herramienta más usada para arreglar los pisos. Una hacha, obviamente. Entonces el güey procede a pintar y hace como si no hubiese pasado absolutamente nada. Pero estamos de acuerdo que sigue siendo ramen, ¿verdad? Imagínate en una inundación el pedazo de piso ahí flotando. Sí, entonces yo le dije a Pepe. ¡Eh, Firulais! ¡No te comas el piso! Siguiente ejemplo. A esta persona se le rompió un plato de sandía. ¡Ay, no! ¡Qué mal pedo! Suponiendo que los platos no cuestan 20 pesos en el Walmart. ¡Ay, es que es de sandía, güey! ¡Ay, pobre sandía! Lo básico. Lo rompe, pone sobre el plato, lo lija para darle forma y lo pinta. Y así queda como nuevo el hermoso plato de sandía. ¿Te imaginas que arreglaran una sandía, güey, con ramen? No, mami. ¿Para qué? ¿Para qué quieres arreglar una...? ¿Para qué arreglas una sandía, carnal? ¿Te das cuenta que cuando se pudra la sandía se va a pudrir todo ese cuadrito porque el ramen está hecho de puro conservador? ¿Sabías que cuando comes ramen lo terminas de cagar en dos meses? ¿Cómo ves a este vato, Pachuca? Estoy harto de las estupidezas de los chinos. ¡Basta! ¡Basta! Ok, sí, muy impresionante y todo, chinos. ¡Qué padre! ¿Pero qué? ¿Acaso son los únicos que pueden hacer esa clase de cosas? ¡Ned, compa! Hoy les vengo a demostrar que nosotros, las personas que estamos al otro lado del mundo, también podemos reparar cosas con ramen. Porque como ya saben, en este canal no dejamos las cosas solo en la teoría. ¡Ponemos las cosas a prueba! Y comprobamos qué tan reales son estos videos. Así que ya saben lo que viene. Luego quiero comprar unas cosas. ¿Qué hubo? Fui a hacer unas compras para hacer unas cuantas reparaciones en mi casa y demostrarle a los chinos que nosotros, los occidentales, también podemos hacer cosas creativas. Así que vamos a arreglar unas cuantas cosas. ¡Hora de arreglar cosas! ¿Qué tal, chicos? Soy Bob, el constructor. Y hoy, precisamente yo, un experto en la construcción y arreglamiento de cosas. Les voy a enseñar cómo hemos usado la maruchan de ramen para arreglarlo todo. Así que vamos a hacer unas cuantas pruebas que demostrarán el uso correcto y debido del producto como herramienta de construcción. Sin más preámbulos, chicos, vamos a traerles la primera prueba. Chicos, he traído uno de estos lavamanos. Dica, lavabo. Ah, es blanco, hecho en México, porque somos bien patriotas. ¡México! ¡10 años de garantía! Va a ser divertido el regresar a la tienda y decir, ¡eh, no sé qué pasó! Vamos a abrir esta basura, ¿ok? ¡Sal de ahí! Mírenlo nomás, qué bello muchacho. Es un muy bonito especímen, ¿no? Vean la calidad del producto, chicos. ¡Hala, verga! A simple vista, parece que fuera un lavamanos que funciona perfectamente. La única diferencia es que no tiene las perillitas, tú sabes, el... Pero, ¿qué pasaría si este lavamanos sufriera de un accidente? Suponiendo que yo tengo un... Ya rompí mi martillo. Suponiendo que yo tengo un martillo y le doy un zape... Suponiendo que yo tengo un martillo, chicos, y me quiero cepillarle el cabello con el martillo y de repente se me resbala... Creo que estoy dando a entender mi punto, ¿verdad? Aquí es donde ponemos a prueba los videos famosos de internet y daremos a conocer qué tan posible es eso de poder resolver nuestros problemas, como el de un lavamanos roto con ramen. Vamos a proceder abriendo nuestro ramen. No coman ramen crudo, chicos, es nocivo para la salud. Como en el video nos enseñó, chicos, tenemos que agarrar a chingazos este ramen y introducírselo. Vamos a meterle el ramen a las manos, ¿verdad? Para que quede bello y hermoso. Hay un dicho que dice, si no has arreglado las cosas con cintas porque no has usado suficiente cinta, ya se empieza a notar el cambio, ¿eh? ¿Qué te parece eso? Uh, trabajo bien hecho. No olviden ponerle la verdurita. Muy importante, esto es un lepaso más crucial, chavos. Uy, huele rico esto. Bien, chicos, una vez hecho eso, notarán que ya está liso y perfectamente formado. Para darle el toque final, tenemos que hacer que parezca parte de la misma estructura. Usaremos pintura blanca, chicos. Y haremos que parezca una sola pieza. ¿Notas el accidente que hubo? ¿Notas la imperfección? No. Yo no lo crean. Lo rompí. ¿Qué tenemos aquí, muchachos? Ver ese chico malo, que es mi computadora gay. Quizás tenga unos cuantos añitos, pero siempre ha funcionado tan bien como siempre. En esta edita de los videos de La Rosa, no tiene todo. Tiene botón de prendido y apagado para los DVDs y disquete. Pero chicos, últimamente se ha puesto un poco lenta, no sé por qué. Ya se intenta desinstalarla en el Fortnite y sigue un poco lenta. Así que procederemos a arreglar esa computadora, ¿ok? Primero lo que tenemos que hacer es... Cabrón. Tenemos que abrirla con cuidado. Está un poco empolvado aquí adentro. ¿Qué es esto? No creo que sirva. Así que haremos el procedimiento de arreglado. Una vez hecho esto, habrán notado que ya empieza a tener un poco de forma la computadora. Se le ve lo arreglada. No olviden ponerle su polvito, ¿verdad? De consomate. Procederemos a ponerle la tapa. Ahora lo conectaremos a la luz para ver qué tal funciona. Es momento de la verdad, chicos. ¡Oh, viejo! ¡Qué poder, ¿no? Mira el poder de esta máquina, carnal. Vean nomás con los fideos. Ya tienes una PC Gamer. Palmancra en 17K. Vean nomás, vean nomás. Pueden verlo. Ahí está el fideo convertido en colores. Porque el fideo a cierta temperatura cambia de color. Entonces, por eso cambia los colores de la computadora. Arreglada con fideos. Gracias, ramen. ¡Wow, viejo! Mira los gráficos de este juego, hermano. Esta computadora levanta hasta juegos de la NASA, carnal. Mira, mira, nomás esos gráficos. A la mira del Fortnite y todos esos juegos. ¡Observa, observa! ¡Uy! Eso estuvo cerca, viejo. Mira, mira los FPS. Mira los FPS, güey. ¿Puedo volar en esta cosa, carnal? Estoy muy tensionado por esto. Estoy muy tensionado por esto, viejo. Mira, observa, 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 observa. ¡Ven esto, ven ahora esto! ¡Ve esta grieta! ¿Qué meteorito cayó aquí, güey? Eso son unos... Son unos 7 centímetros de profundidad, viejo. Esto no se puede quedar así. Tenemos que hacerle el favor a la comunidad. Con suerte, cargamos con unos de estos siempre. No se preocupen, vecinos. Todo estará bien. ¡Ven nomás! ¡Ven nomás! Tenemos que poner uno más extra para la cobertura, ¿verdad? ¡Bien, bien, bien! Creo que ahí quedó. Creo que está listo. Se ve bien, ¿no? Vamos a comprobar. No hay problema. ¡No lo sentí, güey! Ni un tope se sintió, güey. ¿Viste? ¿Viste? Me lo agradeció. De nada. No hay problema. Gracias por ver el video.